Bueno estamos aquí en el puente nuevamente Concejal Adolfo Buenas noches, como va la causa? Pues muy dramático esto, muy triste, de verdad que... Bombero todavía usted, no? Si, claro Prestando sus servicios en el día de hoy como bombero, disponible De verdad que esta la factura de cobro que nos esta pagando la naturaleza Y esto tiene que hacernos pensar mucho Sobre la situación de irresponsabilidad que tenemos nosotros Miren, miren, miren como viene la ola que viene en la parte de atrás Viene creciendo, impresionante Claro, vean, hace bien la ola creciendo Concejal, que reporte tiene usted de damnificados, personas, casas Bueno, afortunadamente, de vidas humanas no, afortunadamente Si hemos visto algunas casas que ya el río se ha llevado Otras las ha deteriorado, pero obviamente Yo creo que la tarea que tiene que hacer este gobierno Es llevar acá una reubicación inmediata De toda la gente que vive en la zona Pero vemos que en el anterior invierno Concejal, usted mismo lideró un proceso Para que se sacara una urgencia manifiesta Y se compramos, o sea, se hicieran obras pues Para prevenir este tipo de cosas Pero como que nada, no? Si, la urgencia manifiesta se determinó Pero se ejecutó especialmente en la zona rural En donde se construyeron varios muros de contención Pero una situación de esta no la hemos vivido Aunque pues todo el mundo sabe que el río Jumbo Cuando ya nos ha dado muchas sorpresas Muchas sorpresas Y hoy volvió otra vez a revelarse Situación pues que nos tiene que llamar a una reflexión Y a unos trabajos que tenemos que ya mismo empeñar Yo creo que mañana en la sesión de consejo Hay que solicitar nuevamente la urgencia manifiesta Y determinar los recursos que en este momento se tenían Para otras obras A obras de mitigación como esta Y especialmente a aquellos ciudadanos chumbeños Que se han quedado sin queche Bueno, hay que reconocer y todo hay que reconocerlo Aquí estamos en el parque lineal En el gobierno de Alba Leticia Que afortunadamente todo esto se canalizó a una profundidad Y se hicieron las obras Que hoy garantizan de que no se ha salido Pues la margen del río hacia la segunda Precisamente ya la administración municipal El año pasado presentó un estudio Que se llama actuación urbanística del río Jumbo Y una de las recomendaciones precisamente es esta Como también hay otro estudio de la actuación urbanística De la plaza de mercado Y ese estudio indica que la plaza de mercado Hay que reubicarla Pero la pregunta es ¿Dónde vamos a sacar los recursos? ¿Recursos? Yo creo que ahí donde la bancada parlamentaria El gobierno nacional Tiene que mirar a Jumbo Más aún cuando Jumbo Es uno de los municipios que aporta más al PIB A nivel nacional Ya ahora que le devuelvan a Jumbo Concejal Muchas gracias por las declaraciones Y bueno Que continúe usted con su labor De servicio comunitario Y su labor bomberil en esta jornada Pero sí quiero decir que Quiero hacer un llamado a todos Jumbeños Que se encuentran fuera de su patria chica Que esta es una situación de emergencia Que están viviendo sus amigos Sus patriotas Es bueno que miren la posibilidad De movilizar ayudas internacionales Para que nos puedan ayudar a salir de esta situación Gracias con Jumbo Gracias con Jumbo Gracias con Jumbo Gracias con Jumbo